Está listo el reporte del tiempo y claro hay que estar atentos a los detalles meteorológicos y es que aquí la noticia, la novedad, son las precipitaciones. Mucha inestabilidad que viene del Golfo de México aporta precipitaciones para la zona oriente, también algunos puntos de la región noresta, especialmente en la zona fronteriza, donde esperamos que esta lluvia se manifieste. Ya desde esta mañana una ligera llovizna en diferentes sectores ha estado dominando. Hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, por el pavimento resbaladizo. Recuerde que no es lo mismo conducir con un pavimento normal a agregarle la precipitación. Hay que tener paciencia, precaución y cordialidad y por supuesto también hay que cargar ese paraguas, sobre todo durante esta noche es cuando esperamos incremente la lluvia en el estado. Es una jornada de color gris y justamente toda esta humedad, la lluvia no permite que aumente mucho la temperatura máxima. Esperamos un ambiente fresco. Toda la humedad que se impulsa del Golfo de México se mezcla con inestabilidad en la altura y termina con precipitaciones. En la ciudad esperamos una temperatura máxima de 22, fresco, cielo nublado, llovizna ocasional. La probabilidad de precipitación es un 50% también durante la noche con 19 grados. Ya para esta noche prácticamente esperamos precipitaciones en todo el estado. La probabilidad en un 90% nublado, neblina, llovizna. También la neblina juega un papel importante. Eso también afecta la visibilidad. Entonces con mayor razón a tener precaución y estar al pendiente de la información del tiempo a través de telediario. Hoy es la última jornada del mes de octubre, así finalizamos este mes y le damos la bienvenida a noviembre con un cielo mayormente nublado. También con lluvia mínima de 18 y máxima de 23. La probabilidad hasta un 50% miércoles mayormente nublado, 24 grados como máxima. Durante el jueves parcialmente soleado y 28 grados por la tarde. El viernes otra vez soleado, 30 grados, un sube y baja de valores. Y por el próximo sábado esperamos la llegada de otro sistema frontal que hasta el momento esperamos el descenso sea moderado. Mínima de 18 y máxima de los 27 grados con viento del norte. Insistimos, jornadas muy variables al pendiente de los detalles y que nada lo tomé por sorpresa. Seguimos con la tendencia, mañanas frescas, tardes entre templados a cálidas. Siguen siendo jornadas muy otoñales en Sabina Sidalgo, 20 grados como máxima, nublado, neblina, llovizna o lluvia ligera a lo largo de esta jornada. Por favor, tómenle en cuenta. Son los detalles del tiempo y también, por supuesto, como le he venido contando todos los lunes de este mes de octubre, yo quiero presumirles esta blusa de la nueva colección Otoño 2022 de Tiendas del Sol. Me encantó. Les muestro esta blusa que pueden encontrar en Tiendas del Sol en diferentes colores, también estampados. Y el precio, como siempre, buenísimo. Solamente $299.90, tampoco no está muy otoñal. También termino con este gran consejo. Aparte de ahorita sus juguetes y regalos de Navidad en del Sol y los va a poder pagar poco a poco hasta diciembre. Y lo mejor, sin intereses, conózcalo y aprovéchalo.